Todavía tengo puesta la franela de yo dormir. ¿Cómo se le ocurre a Listín Diario, en la persona de Florentino Durán, decir una cosa tan satánicamente lamentable? ¿Cómo se le ocurre a Listín, en la persona de Florentino Durán, decir que mi papá está abandonado en un asilo? Cuco Valoy ha abandonado en un asilo en New Jersey, pero se están volviendo locos. Yo quisiera saber si es que el mundo no encuentra nada que hacer, con un periódico de un prestigio como ese. O porque usted no sabe, hermano, que mi papá, que siempre está activo, si en Perú, si en Colombia, lo quieren contratar, ahora dicen, no, Cuco Valoy se murió, lo abandonaron en un asilo. Entonces, yo voy a abandonar mi papá en un asilo, con tantas familias que lo tienen, que lo quieren. Pero usted se está volviendo locos. Óyeme la gente para buscar noticias, hace cualquier cosa. Bueno, yo lo que le aconsejo a Florentino Durán, que él sí tiene un celular como el mío, que él mismo grabe, diga, yo soy Florentino Durán, acabo de cometer un acto bochornoso en la figura de una persona respetable como Cuco Valoy. Yo, Florentino Durán, me arrepiento, le pido excusas, y prometo que no vuelvo a hacer algo tan infernal y diabólico como eso, mintiendo acerca de una personalidad mundial de tanto cariño. Entonces, tirando a nuestra familia por el piso, como que nosotros no queremos, pero se están volviendo locos. Señor, reprenda esa situación. Yo no sé, esa gente del litín, tan feo, porque nos están causando daños graves. Yo me levanté a orar y no pude ni hacerlo.